¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sus trocas arregladas Y se escucha en los estereos De las rolas más pesadas Yo me la paso contento Es mi vida y me divierto No me importa lo que digan No tengo que darles gusto Soy amigo del amigo Y me la rifo solito Esa raza cristalera De mi tierra michoacana Que le sigan trabajando Para surtir la piavada Un saludo pa' la mira Pa' playa azul y arteana Yo me la paso contento Es mi vida y me divierto Pa' que amargarnos la vida Disfrutemos el momento Aquí tienen a un amigo Michoacano cien por ciento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!